¡Suscríbete al canal! Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto con tendencia positiva, es así que el índice S&P BVL Perú General subió en 0,61%, cerrando en 10.673,04 puntos, mientras que el S&P BVL Perú Select creció en 0,76%, cerrando en 266,52 puntos. Por otro lado, el índice S&P BVL Lima 25 ascendió en 1,74%, cerrando en 14.524,92 puntos, y finalmente el índice S&P BVL y BGC retrocedió en menos 0,05%, cerrando en 104,18 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue un total de 145.587.565 soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión la de compañía minera Milpo, con un total de 5.360.665 soles. Durante la semana pasada, todos los integrantes del Mila registraron resultados positivos. El Colcap registró un incremento de 2,47%, mientras que el S&P BVL Perú General registró un avance de 3,26%, y el Ipsa de la bolsa de Chile registró una subida de 0,05%. El índice S&P Mila Andean 40 acumuló un incremento de 2,57% al cierre del 23 de febrero con respecto al 16 de febrero. En Colombia, las acciones que más subieron fueron Avianca Holding con 2,14%, Interconexión Eléctrica S.A. con 2,06% y la Bolsa de Valores de Colombia con 1,73%, mientras que las acciones que más bajaron fueron Pacific Exploration & Production con menos 5,23%, Canacol Energy LTD con menos 4,48% y Banco Colombia S.A. con menos 3,35%. La cadena de tiendas Ripley confirmó que saldrá de Colombia en medida que la compañía venía sondeando desde el año pasado debido a la debilidad de la operación en este mercado. Se trata de una cadena de tiendas por departamentos competencia de Falabella, entre otras de origen chileno. Las acciones que más subieron en Chile en la semana fueron Embotelladora Andina S.A. con 3,43%, Parque Arauco con 1,70% y Coca-Cola en Bonor S.A. con 1,63%. Las acciones que más bajaron fueron Entel Chile con menos 10,52%, Banco Santander Chile con menos 4,43% y Empresas Copec en menos 4,27%. Y en Perú las acciones que más subieron fueron Panoro Minerals, Volcan Compañía Minera y Traveling Mining Corp. Mientras que las que más retrocedieron fueron Graño y Montero, Refinería La Pampilla e Intercorp Financial Services. El Perú concretó una exitosa colocación de bonos globales por 1.000 millones de euros en el tramo de largo plazo de la curva, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en la sólida posición de la economía peruana, señaló hoy el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestro país acudió por segunda vez en menos de 4 meses al mercado de capitales internacional para ofertar una nueva referencia en euros. Desafío que fue superado gracias a la sólida demanda de inversionistas institucionales en su mayoría europeos debido a la gran confianza en nuestra economía. Finalmente, el precio del dólar en el mercado interbancario avanzó a niveles de 3,53%. Pasando a otro tema, no se pierdan este 5 de marzo, inicia el curso Gestor de Riesgos Financieros curso donde aprenderás las herramientas teóricas que facilitan el proceso de identificación, medición y diseño de políticas de gestión de riesgos. Para más información pueden entrar a www.bursen.com.p Los esperamos. Esto es todo por hoy, agradecemos a Diviso Bolsa Zapp por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información de la Bolsa de Valores de Lima, la encuentran en la página web en www.bursen.com.p y también nos pueden seguirme ante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, los esperamos el día de mañana.